Mi nombre es Adrián Regnier Chávez, yo soy artista en residencia en el laboratorio de inmersión BBVA y Centro de Cultura Digital y el título de mi proyecto que estoy desarrollando desde hace casi ya nueve meses es Terrestre. El título completo es Terrestre, armonía, conversa para el desfase continental. Es un proyecto de investigación y producción en animación experimental para realidad virtual que se ha desarrollado como un cuerpo de investigación sensible y visual que se ha cristalizado en una bitácora, en una novela gráfica y por supuesto la obra inmersiva a disfrutarse en el festival en septiembre. Terrestre es una pieza de animación experimental de 10 minutos aproximadamente donde postrados sobre el suelo los espectadores ascienden en un túnel infinito cromático cada vez más acelerados hacia lo que básicamente puede describirse como encontrarse con la cuadratura del círculo guiados por una narrativa que los lleva desde los orígenes del universo hasta los puntos más críticos de la historia humana, del conflicto bélico. Busco generar en nosotros un reencuentro con nuestras raíces terrestres, terrenales, pero también cómo la inmersión se extiende hacia adentro y hacia afuera. Los mundos de los que hablo existen no solamente alrededor nuestro y facilitados por la tecnología, sino también están adentro de cada una de nuestras partículas constitutivas y así como nosotros nos relacionamos con todas las demás. La residencia ha sido muy interesante. El proyecto desde que se planteó fue eminentemente más técnico. Originalmente se trataba de hacer un modelo de análisis de las siluetas continentales para interpretarse como audio y música generativa. Sin embargo, la excelente tutoría con los mentores, con los otros artistas residentes, ha sido muy enriquecedor. Me ha permitido a mí identificar grados de sinceridad, de vulnerabilidad, de una conexión mucho más efectiva con todos estos temas. Para darme cuenta que sí, la línea de investigación se trataba más de llevar estas realidades muy sensibles, muy polémicas, muy abstractas, hacia múltiples soportes. Por eso es que se transforma en una pieza lineal de 10 minutos en vez de pequeñas cápsulas aquí y allá y un modelo de bitácora y de novela gráfica que a final de cuentas, en la forma en la que lo disfrutaremos en el festival, busca brindar a los espectadores múltiples formatos de acceder a las mismas realizaciones.